el que gane dos de tres sets es el que se lleva los dos mil dólares y aquí toda la gente ya está ya se abarrotó el villar para ver esta partida amigos muy buena partida la que vamos a estar viendo ahorita entre maurice aguilar quien gana la salida la gana corona corona gana la partida y sale sale el maestro corona y entonces les comento nuevamente vamos al primer set vamos al primer set y el primer set le corresponde a corona jugaron entre ellos dos pero como no que como que no quedaron muy a gusto los dos con el resultado y dice bueno pues vamos a jugar una partidita de compromiso a ver si te gusta le dicen a maurice aguilar y le dice corona pues vámonos riendo y tomala pues entonces ahorita ya estamos aquí sale corona y aquí vamos a tener vamos a tener comentarios de lujos amigos comentar el lujo aquí con nuestro gran amigo héctor rosas de argentina no es héctor rosa ya hemos compartido el micrófono varias veces y esta vez esta vez no la quisimos dejar pasar y comentarles esta partida para ustedes se mueve se mueve se mueve se mueve el marcador uno a cero y le damos la bienvenida al maestro le damos la bienvenida la bienvenida héctor rosas cómo estás héctor mucho gusto estar aquí nuevamente contigo compartiendo el micrófono muy bien aquí encantado de estar aquí en este torneo mirando por lo menos hay tan buenos jugadores y especialmente como siempre después de las partidas están los individuales que quieren probar su suerte como andan muy 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 buena carambola parece que va a salir pero no sabemos si está pegada o no está pegada a ver la van a mirar yo la levantaría las dos para mirarla bien a la luz no parece que sí que están pegadas a cabo sí yo creo que yo creo que esta partida la deben de jugar con un juez porque puede haber problemas cuando hay dinero de por medio siempre hay problemas cuál es tu favorito amigo bueno la verdad que conozco muy poco que tiene un promedio más o menos 850 en los torneos que ha jugado y este el otro señor no sé cómo juega lo que es el propietario de la sala de villar allá en colombia el master club una de las salas más bonitas del mundo todo yo no creo no creo ver otro tipo de salas como las que montó el maestro el maestro aquilar ya se mueve el marcador para que la empresa el que gane dos de ser dos de tres sets van a 25 carambola saludos a todos los que nos ven el come torta sae borroja josé rodríguez el que gane dos de tres sets es el que se va a llevar los mil dólares pesos colombianos 4 millones de pesos colombianos pero por lo menos entre ellos y por fuera y por fuera no hay mucho más aquí también apuestan duro piensan a sacar las carteras la chiquera y vámonos con todo tú que tú que conoces a corona que me puedes platicar de este jugador él es de aquí de los estados unidos de de qué parte bueno él vive en los ángeles juega juega muchos torneos le gusta irse a divertir a varios lados como en una época nosotros verdad y siempre juega bastante bien concentrado yo creo que hace poco ganó un torneo en arizona con guillermo sosa de pareja cuando seguido o sea que entonces de la parte que se llevan bien veo que juega fuera muy cómodo tranquilo pero por supuesto no es cierto las partidas de dinero son completamente diferentes a las partidas de torneo o amistosas así que aquí lo vamos a disfrutar el partido parece que va bastante parejo hasta ahora van a estar en la copa internacional también villar online vamos a tener la corona que va a En estos momentos ya se pone ahora el marcador 4 a 3 de favores. Vamos a 2, 2 de 3. El que gane 2 se va a llevar mil dólares. Todos los apuestos que están aquí al lado están increíbles, ¿no? 2 de 3. Se lleva mil dólares. Mil dólares, mil dólares. Muy buena la partida, se ve muy hasta ahora. Como la estamos viendo, se ve bastante cerrada. Que puede ir para cualquiera de los dos lados. Está el señor Aguilar haciendo, yo creo que ya lleva dos caramuras. Se va a 5, a 4, a 2. Es que es un poquito difícil porque a veces necesitamos las pensiones. A Mauricio Aguilar se le dificulta esa porque está muy lejos la jugada. Pero, por ejemplo, Miguel Almaraz no tiene problemas con esas jugadas. Ya nada más se agacha y yo creo que el cancillo de un lado para otro. Ese es el problema de los que somos chaparritos. Tenemos problema con esa para mí. Mauricio Aguilar saca la extensión matona. Ella es una buena carambola a Corona que desde lejitos lo ve. Lo que hace una extensión, es bien importante contar con una extensión. Porque nos saca de esos zapritos, ¿no? Pero, ¿qué crees que... Equilibristas, equilibristas. Equilibristas. Esa es la... Que la mesa, que esto, que aquello, que no sirve, que las bolas. Que la mesa, que las bolas, que la tiza, que no sirve, que esto, que aquello. Y me acuerdo cuando comencé a ir a trabajar a Las Vegas en los torneos de nacionales de pool. Había torneos de diferentes niveles. Inclusive estaban los de niños y los de niños más mayores y la gente de capacitada. Y te digo algo de admirar. Olvídate de los profesionales. Mirar a los niños jugar pool. Y mirar a la gente de capacitada, que anda en silla de rueda, tirar y sin quejarse de ningún problema. Se da a recapacitar de que uno es el problema a veces que tiene que resolverlo. No tiene que quejarse de la mesa o de las bolas. Pero, bueno, casi, casi el tiro iba a salir, mira. Increíble, increíble, se va. Perfecto, que acabas de tomar, acabas de retomar un punto importante. Antes no nos quejábamos de nada. Yo me acuerdo cuando jugaba, todo el tal haber tocado, que jugábamos en los paños, como eran, eran panza de burro. Eran unos paños increíbles, no podían ni jugar ahí. Las mesas del Capone, ¿no? No tenían calefacción. No tenían calefacción. Con el frío, imagínate, con el frío eran unas resorteras. Corrían para cualquier lado. Para cualquier lado. Y hoy en día se queja de que la mesa que no tira, que no responde, que no llega a la vuelta a la mesa. Al final, uno tiene que adaptarse a la mesa y no quejarse de la mesa. Y bueno, ¿por qué hoy en día los jugadores nos hemos vuelto delicados? Y malos de tres bandas. A pesar de que hemos evolucionado, el Viera ha evolucionado mucho últimamente. Y ya lo vemos no solamente en tacos, lo vemos en los paños, en las bolas, en botanas. En fin, ya sale una cantidad de productos que tenemos hoy en día. Y nos seguimos quejando cuando realmente no deberíamos de quejar. Antes nada más lo que reinaba en botana, pues era la botana del venadito, ¿te acuerdas? Esa era una botana, todavía sigue hoy en día ahí. Ahora una botana que... Y ahora una... Y ahora una... Y que no necesita meterle tiza a la botana que puede tirar 30, 40 tiros y qué sé yo qué. ¿Qué pasó con la botana de antes que duraba un montón de tiempo? Y luego, hoy en día... A ver, ¿qué pasa con la botana? Gracias. 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 Y bueno, ya regresamos, amigos, con el sonido. Tuvimos algún pequeño problema, pero ya estamos bien. 12 a 13, sigue arriba, Mauricio Aguilar. Bueno, partida. Saludos a Edson Arana. Dice, gira el celular. No es el celular, amigos, son cámaras que están estables. Estas cámaras no las podemos manipular. Dejamos así para que se vean marcados. No, no crean que para que se vea toda la mesa. Ahí tienen el marcador a la izquierda. Por eso estamos viendo estas jugadas así, amigos. Cuando organiza los torneos, pues ahí no tienen fecha estos torneos para organizarlos, pero ahorita, ahorita, ahorita. Creo que tenían cuatro años de no hacer este torneo. Ya arreglamos el sonido, maestro. Ya arreglamos el sonido. Bueno, bueno, como te digo, no era muy grande la diferencia del score. Están 13 a 12, una partida linda, le han doble a dos. Bueno, bueno, veremos. No sé quién es el que pueda ganarlo, pero que lo ganen. Ah, se le fue por un pelito. Pero la posición que dejó, no dejó mucho. Gracias. 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 Perfecto, la segunda cara mola para llevar el marcador 18. Y parece que no era posición. Era posición por la blanca. Mira, está llegando la boca. Esa es la posición por la blanca que puede jugar también. Ah, qué bien la patrón. Qué bien la patrón. Cinco casos, muy bueno. Diecinueve a dos. Está un poquito más difícil. Muy bueno. Muy buen día. Está utilizada la mesa varias veces. Tiro de tira. Pero el marcador ya está 20 a 12. 20 a 12. Sí, en el tiempo. No me voy a dar. Muy bueno. Muy bien. Sí. Sí. Muy bueno. Gracias. 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 ¿Veis? No. No. Te hace vuelta la mesa de las rojas. Demasiado final tomó la bola. Está pegado a la mesa el tiro, pero... Parece que está buscando la manera de jugar la de la blanca Tres bandas Y pasó bastante cerca, rozando casi Está mirando el tiro El señor Corona De la roja la banda corta, larga, larga Demasiado rápida y salió muy derecha Tiro un poquito difícil Tiro doblar la banda Casi las hace de la otra manera Quedó una tabla que tiró el señor Águila Ahora hay varios tiros Tiene por la amarilla doblar la banda Tiene por la roja, tiene por la blanca buscar cuatro bandas A ver qué tiro hace Muy bien, de cinco bandas por la roja Buen tiro, muy buen tiro Ahora esta, tenemos que mirarla bien Está mirando mucho la amarilla A ver si es por fuera Creo que va a tirarla por fuera Banda corta, larga, corta Y es una bola muy chica Y es una bola muy chica, la roja Parece que va, pero es una bola muy chica Está ahora el marcador 20 a 15 Matías del señor Águila Bueno, aquí parece que le quedó un tiro bastante decente al señor Corona Carambola de cinco bandas Wow, la tiró por afuera Muy bien, muy bien hecha La tiró por afuera Ahora tenemos otra carambola Ya llegó a 16 Y pues A ver, tiene una carambola por la roja A ver, tiene una carambola por la roja Un poquito cuidado donde la mandamos Para que no choque Muy bien, la sacó Muy buena Van dos carambolas 20 a 17 Se pone parejo Por poco a poco Muy buena Muy buena, muy buena carambola Van tres Van tres 20 a 18 Parece que va a tirar Vanda bola Tiki Suavecita, larga Oh my God La agarró La agarró bien, bien finita Y la bola se alargó Casi hasta la esquina No, parece que se va a ir al agujero La bola Y muy probable Que deje un tiro De Tiki Manda bola A la roja Bien sencillo Nomás No tenemos que mandar la roja A donde está la blanca O la amarilla Tiro Suavecito Suavecito Normal Así es Hizo La carambola Y parece que va a quedarle Otro tiro Más o menos De tres bandas Parece Ya sea por la amarilla Tirar un tiro De tres bandas La jugó de cinco bandas Muy bien jugado Cinco bandas Perfecta Y le quedó La posición De la siguiente Ya que el marcador Se puso parejo Veinte a veinte Y pareciera que La otra carambola Está Sencilla No tiene mucho inconveniente No tiene mucho inconveniente Un golpe suave Pero agarró Mucha bola Agarró mucha bola Y ahora Y ahora tenemos Y ahora tenemos un partido Que recién está comenzando Señores Veinte a veinte O sea que a ver Quien hace las primeras Cinco carambulos No se veían tiros fáciles No se veían tiros fáciles Ahora pues tiene por la amarilla Un tiro corto De tres Cuatro bandas O por la roja Con efecto Por fuera Banda corta Larga A banda corta Parece que la más cómoda No hay choque No hay choque No hay nada Es por la roja Por la banda corta Unico problema Que no se vaya Por el agujero Muy bien Una carambola Va por cuatro más El señor Corona Está mirando Por la roja Por la blanca No está mirando De tres bandas Alucito Esa no la mira O sea que va a tirar A la banda corta De la roja Y buscar tres bandas Muy muy buena Ya van dos carambolas Ya nomás Está a tres carambolas De ganar la primer partida El señor Corona Tiene el mismo tiro De la roja Tiro de la blanca Cortita Por la amarilla Pero no va a tirarla Por dentro Sino que va a tirar Por afuera El mismo golpe Y deja la amarilla Cruzada la mesa Por acá abajo Así es Y casi hace la carambola Ay salió Que buena Pensé que no iba a salir El ángulo que tengo Va por dos carambolas Está mirando el ángulo También para jugar La bala de la roja Lo está jugando muy bien La banda corta O sea que Va a seguir Con el golpe ese De la banda corta Tres bandas Perfecto Y ahora va por la buena Y pareciera No es un tiro tan fácil Que tenemos No hay vuelta a la mesa Sería no hay Sería cruzada O tirar banda bola ¿Verdad? Finita Una banda bola Y podríamos estirarla Hasta donde está la roja Y ya vamos Con las tres bandas Y es lo que va a tirar Tiene que agarrarla Finita No Un poquito gruesa Esta si la vi bien Bueno Pero va el marcador Ya va a la buena El señor Corona Sí Molefícalo El señor Aguilar Hice una buena Gran bola Faltan cuatro más Para el señor Aguilar Y para el señor Corona Una A ese que va a jugar Cruzada la mesa Por la roja No jugó Banda bola Se le fue un poco corta Parece que Si no se juntan Mucho las bolas Si no se juntan Mucho las bolas Va a quedar Un tiro difícil Porque el señor Corona Está pegado Casi allá A la banda No está fácil El tiro ¿Verdad? No, no, no Saludos a todos Es un tiro complicado Que a lo mejor Pueden tirar De cambio Con bola amarilla O paraguas Por ahí O Es muy pegadito A la banda Para tirar Un cruzado Si No Ah De aquel lado Si cierto Es correcto La mejor Fina Por el lado Derecho Para cruzar Por la esquina Vamos a ver Como la tira Está Panteando Hacia abajo O sea que Quiere hacerla De tres De cámara Lo que les comentaba Que bien Que barro Que le va a ir La carambola Si salió Muy buena Muy buena partida Del señor Corona Hizo una linda partida Y ganó su primera De veinticinco Y ahora va a la segunda Ya pasamos la primera Y vamos a la segunda Partida parejo Veinticinco Veintiuno No No fue Muy de parejo Me escuchan bien Señores No sé Si se escucha Estoy tratando De No voy a estar mucho Estoy al lado De la mesa Hizo la salida El señor Aguilar Y le parece Que quedó Otra carambola De tres O cuatro bandas Cuatro bandas Lo dejó Ya pasó el choque Y Salió La carambola Ahora Vamos a ver Tiene de la blanca A la banda corta Se escucha perfecto Se escucha perfecto Se escucha bien Gracias Gracias Ah, qué buena gran bola La falló Por un poquito Mira, Iván Ya corrigió todo Es un monstruo Lo que pasa Lo que pasa es que la juventud Se olvidaron que nosotros teníamos Teléfono que darle cuerda Pero Pero Se escucha perfecto Se escucha perfecto Qué bien Pero Aquí le presento Al patrón Que nos está regañando Dígale Señor Elín No Felicitaciones a Iván Porque mira Cómo maneja la computadora Como si fuera un niño De cinco años Ya ves que ellos ya Ya nacen Con esa habilidad No, pues sí Fíjate Es lo que uno tiene Que aprender Pero ya uno La edad que uno tiene Cómo aprende Ya no se aprende Lo que no se aprendió De joven Ya de viejo No creo ¿Verdad, amigos? Siempre hay tiempo Siempre hay tiempo, amigo Es como Le decía a mi hijo Cuando le preguntaba Yo cosas Que no sabía Dice Papá Antes yo te preguntaba A ti Ahora Tú me preguntas A mí No Te voy a decir algo Agarra el teléfono Y hazle Google Cuando quieras Para ver algo Papá Pregúntale a Google Google Todos los lados Ya no te puedo preguntar A ti Así es Dice Papá Ya no me pregunten Google era Para toda La afición Latina Espero que Estén contentos De Ver estas partidas Y A la vez Como cierto También Tenemos Algunos Muchachos Aquí Americanos Que a veces Me enojan Y dicen Talk to me In English Pero ya No me enojan No me enojan un poquito más inglés para que pueda hablar más con ustedes allá estamos de vuelta así que está interesante y allá tenemos un poquito más lejos de la mesa de atrás al señor que nunca se olvida del día Pedro practicando increíble va a jugar su última partida bueno, su cuarta partida del torneo bueno, volvemos a la partida el señor Colón tiene un tiro de 3 o 4 bandas 1, 2, 3 bandas perfecta a la cabeza ahora vemos que no quedó un tiro tan tan fácil pero bueno hay cruzada la mesa parece que hay una cruzada la mesa con la manilla sí, bueno parece que la va a tirar hacia la esquina con las bandas largas con mucho efecto de avance bandas largas bandas largas bandas largas bandas largas bandas largas ajá what's that? en ningún lado mucho, mucho muchísimo muchísimo contra parece que aquí de un tiro bastante lindo yo estoy mirando la roja y aquí pide la roja yo pido prefiero si yo aquí con la peruana que el señor lo está mirando porque la banda de la roja no más que es un tiro incómodo y ahí son donde se necesitan la detención por eso tiene que buscar tiro que déjate cuenta la mesa espero que no le corte mucho que no mande la roja le mando un saludo a Miguel Cabrera de Tijuana que le pases dice Miguel me ha encantado de saludarte la verdad que me he estado encontrando en este torneo con tantos amigos he visto el Bobio el show al Carmin y nos acordamos de tan bonitos recuerdos que cuando íbamos allá llegábamos y después de la partida bueno que a quien le toca tocar la guitarra vamos a tomar algo para ir y divertir a ver cuando a ver cuando estamos por allá Miguel pero si seguimos todavía seguimos amando al villano buen tiro el señor Colón me gusta la mesa corta me gusta mucho jugarla por fuera siempre a los tiros de esta la banda corta es bastante positivo el tiro que anda aquí se le pongo colar pero tú sigas pero ahí quedó el tiro yo creo que está tiki y ahora tú sigues ahí se la llevas pero este me parece que está más fácil el bandabolo el tiki no como la que no puede el señor aguilar que no debo que no debo ninguno a la tijuana por allá lo esperamos ahí va mira ahí va para la bola el tiki la tirita que bueno que bueno buena intención ya ves los viejos veíamos otros tiros la bola quedó pegada a la banda pero hay un tiro bastante de tres bandas ya la falló era incómodo un gusto escucharlo y saber que está bien saludos muy buena transmisión y comentarios dice Miguel Cabrera muchas gracias muchas gracias Miguel a ver espero es peor si me puedo dar una vuelta ahora que tengan ustedes el torneo allá a saludarlos próxima semana hemos hablado como si ay que pasa ya no vamos a Tijuana ya y tenemos amigos no no yo creo que con esto que pasó con lo con la pandemia y todos estos problemas pues uno no quiere salir mucho pero sin embargo aquí estamos si nos toca nos toca es correcto pues ya ya va casi para dos años de esto y hay que seguir adelante y claro cuidándonos no pero esto nos llega aunque estemos encerrados en casa así por eso ustedes que están jóvenes que no tienen tantas enfermedades tienen más facilidades de enfermarse y que rápido se salen de pero una persona de una edad empieza el problema que la diabetes así que eso de aquello que lo hace que la goza que lo hace y la presión alta y la miga no sabe por dónde le van a tomar pero bueno qué buena carambola él me va por muy poco se le fue por un reloj qué será una tabla una tabla va a tirar una tabla perfecto se está escuchando bien sí mañana podemos ir buscar un micrófono es el problema que cuando uno está viejo se acuesta a las 2 o 3 de la mañana y se despierta a las 11 y media a 12 del mediodía para recién desayunar no 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 cuando me levanto cuando me levanto lo primero que hago antes de preparar el café y el desayuno a mi señora pongo ya el teléfono para mirar o si no la computadora porque cuando uno ama el billar yo sé pero los negocios todo prendido todo prendido correcto correcto o sea que a ver esa parte no la entendí bien o sea están jugando dos juegos de 25 puntos a 500 dólares cada uno o 25 puntos ah ah ok el ganador el que gane dos de tres perfecto el que gana dos de tres gana los mil dólares bueno mauricio se ve que está está pegándole ahora buscando ganarlo no muy lindo golpe muy lindo golpe hijo ya van varias que se le van se le van como dos o tres con este sí ya va ya van es que si la juegas si la juegas a lo mejor un poquitito larga se va larga en eso estás hablando correctamente este juego cada uno tiene que ajustarlo a lo que la mesa le dé no a lo que uno quiere hacer a veces tiene un tiro uno para jugar vuelta a la mesa y la mesa no le da el tiro también es aconsejable que los jugadores siempre juguemos en diferentes billares porque todas las mesas son diferentes pueden ser de la misma marca pero no todas votan igual entonces cuál es el problema cuando sales a jugar otra te toca una mesa que no le vas a entender y vas a correr desde ahí yo sé hay que ir a jugar a todo tienes que acostumbrarte mira yo te digo sinceramente cuando yo veía a los europeos que venían a jugar nunca me olvido en Irapuato estaba un torneo mundial que se hizo muy bonito y con las mesas estas que vendía Roberto Rojas exacto y te digo sinceramente se veían las mesas bien y todo pero sin embargo estaban bien cortas los tiros y todo oye los europeos enseguida se adaptaron exacto se adaptan se adaptan para eso son las competencias correcto no tienes que ponerse que no hay si 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 está media bola si está medio medio diamante más larga pues tiene que jugarla este medio diamante más corto el tiro y viceversa o sea ellos se ajustan perfecto no se quejan ¿y sabes por qué dominan los sistemas también ellos? porque se acostumbran a jugar sin cera las cosas o las que usamos era yo yo no me gusta la cera es que la cera de acuerdo de acuerdo como tú le pegas va más largo más corta porque fíjate que la cera te va a durar de una partida a 30 te va a durar 15 tienes que estar poniéndole cera de nuevo te va a dar a soltar 15 carambolas y las otras 15 vas a tener otro juego diferente entonces todo lo que se refiere en las copas de nuevo tú sabes que te juegan sin cera en la te meten las bolas una cubeta con agua en paz y vamos ¿sabes que hacía? ¿sabes que hacía yo esa que iba a torneo? y eso lo copié de un europeo agarraba la bola me iba al baño le ponía agua y la limpiaba completamente lo que te dé la bola lo que te dé la mesa ajustate si ajusto no va a haber alguna no que se va a realizar si recorta te va a recortar si la verdad ya te va a recortar ya son ya son unas trayectorias normales y tú te vas a acostumbrar a todo el partido ya no te va a engañar porque ya no es bien correcto ya lo limpiaste todo y eso es lo mejor limpiar la bola con agua todos los inclusive los europeos decían que ellos le ponían un poquito de alcohol para limpiar bien la bola mira para quitar cualquier abrasión cualquier abrasión un poquito de alcohol y ya se ha dado completamente la mesa una mesa funciona bien nada más un buen mantenimiento de la seguridad que buena carambola y cómo queda pegada la bola es mucha la diferencia que queda pegada que queda un poquito abierta pero sí está cómodo pero digo está pegada perfecto perfecto muy bien muy bien y preparo y mira cómo preparo son carambolas riesgosas pero hay que entrenar esas carambolas y luego preparo la segunda mira tú cómo entrenabas cómo te preparabas para jugar pues yo siempre lo tomé es mi hobby ¿verdad? en mi casa tengo una biblioteca de libros y yo me acuerdo que a veces a la noche me ponía a estudiar una página dos páginas y luego en la mañana antes de ir a trabajar me ponía una hora hora y media en una esquina donde nadie me viera practicando en una mesa que está bien lejos de todo ¿me entiendes? y me ponía a practicar el tiro y me gustaba ya si hacía un tiro dos tiros que practicaba y a veces las fotos lo que dicen no te dice cuál es el taqueo que tienes que darle cuál es esto pero practicándolo ya vas a ver cuando se va encuadrando y que va haciendo bien entonces dice ah este es el taqueo correcto fíjate que te cuesta un tema muy bueno porque yo también cuando entreno no me gusta que la gente esté a mi lado porque ahora resulta que los de afuera te están viendo y saben más o te preguntan a ver cómo quieras cómo haces entonces no te dejan desarrollar lo que te parece en la mente esa gente la verdad es y cada persona tiene cada persona tiene una manera diferente de pensar ¿verdad? y yo me acuerdo que cuando estaba aprendiendo el sistema de 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 las bandas ponía una bola y quería pegarle esa bola de tres bandas o de cinco bandas o de cuatro bandas hasta que un día vino un maestro muy bueno y me dijo ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás? me quiero pegarle a la bola quiero ver si el sistema trabaja bien no estás equivocado saca la bola y pon un pene y lo pones en la esquinita de la banda le tienes que pegar al pene no a la bola si le pegas al pene quiere decir que está perfecto el sistema y así practicaba pegándole un pene los entrenamientos eran más más rigurosos un poco más riguroso porque regal le un pene tantos jugadores han salido a la época poca más que pueden ser bien y ahora no ahora ya excepto los coreanos que han empezado a hacer su gran escuela pero vemos en los países de México cuántos maestros ya pues no le decimos viejos sino grandes que ya están de salud no 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 se puede superar porque no han salido maestros de esa capacidad si ganan en un torneo creo que ya eso es todo no hay que preparar no es mucha preparación aparte que le tienes que dedicar toda la vida y desgraciadamente pues hay otras cosas también en la vida que le tenemos que dedicar que es a la familia los hijos y también tienes que luchar por ellos no es solo jugar billar a veces desgraciadamente si nos gusta pero es muy difícil poder vivir del billar y es lo único lamentable porque fíjate 15 15 15 y uno pierde 2 3 partidas son 40 50 dólares ¿cómo? ¿cómo lo puedes jugar todos los días? y luego digo yo ok vamos a suponer que metemos un poquito precio en el billar y aprendemos y todo pero si fuera como el tenis que puede ser número 100 en el mundo y ganar 100 mil dólares 150 mil dólares pero el tenis no es igual que el billar ¿me entiendes? el gozo no es igual que el billar exactamente quizás es mucho más difícil pero por qué ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo opino yo opino que nunca nadie este quiso que todos jugáramos así billar porque como que lo tomaba que llevaba el billar porque estabas en la vacancia pero a veces yo te digo sinceramente prefiero que mi hijo prefiero que mi hijo esté jugando billar a veces cuando estaba jovencito a que ande con las pandillas que ande peleándose por otros lados sé que en el billar viene un niño nosotros le echamos el ojo lo cuidamos pero bueno ¿cómo vamos en la partida? Iván que está aquí al lado nuestro y está está mirando nosotros estamos con la conversación disculpen pero ustedes pueden ver el mar ¿eh? ¿cómo vamos los comentarios? todo bien aquí lo estamos atendiendo ah ¿por qué el billar argentino prácticamente desapareció? porque antes los argentinos dominaban el continente y ahora bueno ya no hay nada bueno querido pero lo lo que pasa lo que pasa que yo creo que estamos en lo mismo comentario que estábamos hablando hace un ratito a no haber dinero allá la única ventaja que hay ¿sabes cuál es en Argentina? de los billares que hay clubes hay muchos clubes entonces tú te haces socio y ya no pagas tanto dinero en jugar entonces uno juega se divierte la pasa bien pero realmente gente gente que se dedique a jugar y a jugar y a aprender ya no hay como antes ya muchos prefieren irse al pool no a la carambola porque antes tú te acuerdas que no solamente estamos hablando billar de tres bandas estábamos hablando de carambola libre es más yo fui hace 30 años a Argentina me acuerdo y fui a visitar allá hacía mucho que no iba 20 años 25 años que no iba y fui a visitar y cuando llegué a Buenos Aires que yo no soy de ahí pero llegué cerca me 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 mandaron a un club muy bonito el Boedo Villar Club que está en Facebook y muy muy bueno y lo primero que hago nomás cuando entro veo una sola mesa de billar un salón grande y una mesa y dos viejitos jugando y sabes qué empezaba yo me quedé ahí mirando un ratito 101 102 y estaban jugando carambola de una banda y yo le dije esta es la única mesa ah no si quieres jugar tres bandas tienes que ir al segundo piso ahí tenían ya 10 mesas Gabriel bien bonitas con calefacción con todo pero ya no no se juega tanto como antes las tres bandas más se dedican a jugar por equipos por la cena o lo que sea dinero pero juegan este con cuatro bolas juegan muchos juegos con cuatro bolas de compañero el que hace la carambola con las que le pega las tres bolas son 25 puntos y si no sigue de cinco puntos carambola libre ya desgraciadamente los que jugaron como los Navarra y todo eso ya pasaron a la historia el señor Marcelo López que se fue a Colombia porque el gobierno ni siquiera le pagaba nada ¿cómo puedes jugar para un país ser campeón y no te no te solventa ningún pago ningún gasto ¿con qué ganas sigues jugando? yo no digo que no te guste representar tu país ¿cómo no? pero si tienes que ir a un país y no tienes dinero para para gastar ¿cómo vas a estar? ¿y aparte la familia tiene que comer no más tienes que ir a jugar tienes que dejarle para el sustento a tu familia por eso te digo es lo malo que tiene el villar tiene muchas cosas lindas utilizamos la mente utilizamos la vista utilizamos el cuerpo tratamos de hacer lo que coordinar nuestros brazos nuestros ojos nuestro cuerpo con lo que pensamos y tratar de hacer la carambula en la mesa ya está bueno ya la partida se está poniendo cerca ya parece que está 13 a 12 y sigue tirando todavía el señor corona tirando de tres bandas muy bien parece que ya se puso el marcador parejo 13 a 13 parejo se puso parejo nuevamente yo yo hace rato abandoné aquí la transmisión porque como que comí algo me cayó mal también fui a tomar un alcacén será a ver si ya se me quita parece parece que ya pero yo esta partida la había dejado bien adelantada para mauricio yo pensé que le iba a ver más fácil la corona era donde dio la vuelta por algo por algo corona también ha sido dos veces campeón de pareja no es fácil porque hay muchos coreanos esos coreanos son un demonio y amigos también ustedes y a través de sus comentarios si quieren hacer alguna pregunta con todo gusto podemos interactuar de eso se trata del villar también de que estemos viendo platicando anécdotas en fin todo lo que se va viendo dentro de una partida es lo bonito que hay es lo bonito que hay en el villar yo estoy muy contento de venir aunque sea al torneo mirar hubiera podido jugar hubiera jugado sin ningún problema porque ganar perder ya sabemos que no es lo nuestro a veces depende como juegas entonces trato de ganar trato de jugar trabajo mi mente hago ejercicio a la tercera edad no me gusta caminar mucho pero vengo a jugar y camino mis dos millas tres millas y bueno ya vimos nuevamente que ahora corona vuelve a empatar vuelve a empatar a mauricio vilar y parece que ahí le va a dar la vuelta se va el recorte hasta la quinta sexta séptima banda y no se queda corto pero mira ya se vuelve a empatar la partida no que se va a empatar ya le dio la vuelta corona ahora 15 para corona y estamos en la partida del desempate el primero fue para corona y este segundo está está muy bueno amigos está muy buena esta partida parece que el señor corona como que no quiere ir a dos a tres partidos si corona no es de que no quiera está jugando bien concentrado la verdad que es lo que necesita uno concentrarse si estás jugando villar pues concéntrate ¿no? porque tú fíjate que luego hay muchas partidas de villar y en vez de que en vez de que te estés concentrado te pones a platicar sacas tu celular y eso le afecta al contrario pero tú cuando estás jugando no quieres que te lo hagan nada cuando uno está jugado tiene que estar concentrado para pensar qué es lo que hay cuando uno se va al rectángulo de la mesa no hay que estar mirando si hay una mujer allá si viene uno caminando no hay que estar mirando en ese rectángulo las bolas y cuál es la jugada que podemos hacer podemos hacer esta jugada esta otra ok ya la elegimos y si estamos bien concentrados la pensamos una vez que la pensamos media bola un efecto y el golpe es este pues ya lo único que tenemos que hacer ya la pensamos es coordinar los ojos la vista ¿no? el cuerpo y decir bueno ahí está media bola ya está dos efectos ya está ahora el golpe pum entonces hacemos lo que hicimos anteriormente en la mente y estamos ejercitando la mente y estamos concentrados porque si no estamos concentrados no podemos estar nomás mirando y ah así y ya no porque si la fallamos ¿por qué la fallamos? ah pues si agarramos más bola o no le puse la cantidad de efecto parece que ah yo pensé que se iba a hacer igual la carambola pero ahí va 15 a 13 una partida muy muy dura para el señor Aguilar estaba adelante hoy como estamos entreteniendo a toda la gente que les gusta el villar verdad que nosotros no podemos quedar mirando hasta la 3, 4 la más que bárbaro que buena carambola que hizo el señor Aguilar si nos podemos quedar hasta tan tarde pero miren aquí ya les pusimos el recuerdo el recuerdo el recuerdo de los que estamos narrando para que nos conozcan mi amigo es Héctor Rosas aquí ¿cuánto tiempo tienes viviendo en los Estados Unidos? vine a los 17 años y medio me trajeron mis padres de Argentina todo un día que llevo 71 y 17 ¿cuánto es? ya perdí la cuenta son como 54 ¿no? ojalá sí 54 54 y 17 yo creo que son 71 no pues ya y una de México y ya valió te casaste con una mexicana bueno sí y me acostumbré a la buena comida mexicana no desde que vine aquí desgraciadamente este país lo odiaba porque no podía salir divertirme nada hasta que cumplí 18 y comencé a ir a Tijuana y hacer amigos en Tijuana y divertirme y bailar y ya era mi sábado y domingo era Tijuana y ahí me hice muchos amigos y la verdad me dijo hasta que encontré uno me dijo bueno ¿qué haces tú ya? lavo plato ¿qué? lava plato sí ¿y cuánto gana? 50 dólares a la semana ¿qué? ¿estás loco? ¿qué? dice no dije mi papá mi papá es herrero él hace cosas alimentaciones los gringos vienen acá compren las llevan y las venden en los suami le digo ¿a poco? ¿y cuánto necesito? unos 200 dólares yo lo que te digo y fui con dinero el papá me llenó todo le digo señor ¿cuánto es todo? 400 no nomás tengo 200 ¿sabes qué muchacho? cuando vengas me pagas lo demás y fíjate fui a trabajar a un suami y alquilé dos días 10 dólares por día y con los con el dinero que vendí gané 300 dólares en dos días cuando ganaba 50 en la semana así que de ahí te puedes pensar que para mí ya era venir acá quedarme un día el lunes y el martes miércoles jueves y viernes al hotel los camioneros de la segunda de la revolución y segunda a 5 dólares la noche y todas las coahuilas que había por allá qué bueno y a 10 centavos el taquito de 10 centavos mira qué buena jugada venía con toda la rotación para que nos escuchen bien y nos nos vean nos ubiquen quiénes somos soy Carlos el 10 y mi acompañante es argentino argentino y la verdad te doy una felicitación porque siempre has tenido la vocación para narrar a través del tiempo uno se toma los toma a ustedes como nuestros mentores porque aunque tú no lo creas a mí siempre me ha gustado ver a la gente observarla y aprender yo no soy un narrador entonces yo no soy un narrador profesional siempre le he dedicado esto con mucho cariño al billar y pues son cosas que se te van dando ahora casi estoy cambiando mi taco por la computadora siempre me ha gustado 20 años no es fácil yo creo que en la vida lo más lindo es hacer lo que a uno le gusta cuando tú puedes hacer lo que a ti te gusta ¿qué más quieres de la vida? como decía mi padre tienes que trabajar 33% algo si te gusta es mejor tienes que hacer tu vida amorosa 33% y 33% tu hobby mientras hagas 33% de cada una de esas todo va a andar bien cuando haces 100% de una olvídate pero la vida la vida es muy buena y no hay mal que por bien no venga a veces en la vida hoy pero que partidas que bárbaro que taqueo el señor corona se hizo una buena carambola y lo bueno pues están andando con todo están andando con todo lo bueno de hacer una buena carambola queda la otra mira como se ve en tu teléfono estamos poniendo la mira 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 que partida nuevamente yo salio que bárbaro yo pensé que se había ido por el nombre no esa carambola es de apellis queito claro si nada más porque estamos cerca si no hubiera habido problemas en la jugada pero no es que Mauricio no es que estuvo media rara verdad y bueno no voy a decir que en cada edad no porque los que deben de estar atentos son los jugadores correcto me acuerdo de que es un juego de dos si si y aparte si tu te metes muchas veces te ves que hay problemas favoreces a uno y a otro lo destrozas y aparte señores que están escuchando es muy fácil cuando yo a veces veía algo una partida que me gustaba pero el comentarista no me caía para nada lo que decía sabe que decía el señor apagaba la speaker el micrófono lo apagaba y nomás veía la partida así que si yo nosotros ya el señor el día estuvo todo el día transmitiendo partidas es más dejó de jugar por transmitir partidas pues si lo que pasa es que te empieza a gustar más una cosa que otra pero aquí no me sentía yo muy seguro de jugar le voy a mandar un saludo a mi amigo José Luis López hablando de José Luis López es un jugador que sabe 150 sistemas ¿tú crees? 150 sistemas ¿tú cuánto sabes? no como dices 50 porque no no tengo cuenta ya siempre veo que saber uno es lo ideal ¿no? con uno que domines con uno que domines yo digo que eso está excelente he visto muchas cosas he visto muchas cosas claro por supuesto aprendí en otra época pero también creo en la parte geométrica que la mesa es un rectángulo que un rectángulo tiene varios triángulos que tiene que tiene varios rombo y sin efecto te puede llevar la bola hasta el lado hasta el lado hasta el lado porque es como la getogeometría la única diferencia es que tiene bandas las bandas tienen goma y ahora una jugada le acaba de meter la segunda partida y esto se empata uno uno amigo le tira la serie matona el maestro le mete la serie matona el maestro Mauricio Aguilar y nos vamos a la tercera y definitiva tercera y definitiva uno a uno amigos no cortamos la transmisión seguimos aquí y así les comentaba saludando a mi amigo José Luis López dice que no domina ni el sistema nervioso bueno te mandamos un saludo amigo José Luis López un gran amigo lo conozco desde hace muchos años su gran discípulo su gran discípulo del maestro José Luis López en lugar a uno se llama Miguel Díez no lo reconoce porque dice que no le que no le regresó este su libro nuestro José Luis López no lo reconoce no lo reconoce a ver ahí no sale uno y bueno pero hasta el momento una buena partida me lo suena muy una muy buena partida la que estamos viendo vamos uno a uno y esta partida es la del desempate y vamos a ver quién se lleva vamos vamos a ver quién se lleva y ahorita va a jugar el maestro Raimundo Muñoz contra Jardis Peña otra partida de compromiso amigos y como se pueden ver nosotros un servidor un servidor no este no deja de usar el tapabocas me sigo cuidando como debemos de ser ojalá todos lo sigamos haciendo y dice José Luis López es que él no me pagó no me pagó dice José Luis López yo quisiera tener lo que el señor está diciendo qué buenas partidas Mauricio qué buenas partidas la primera te la sacaron increíblemente sí no pues el señor lo hizo bien también una partida que parecía como ya culminada pero no quedaron posiciones fáciles y y él lo hizo bien y ganó bien en el primer C en este segundo también muy reñido y bueno vamos a ver qué pasa con suerte eso de tu partida Mauricio Aguilar preparándose para la tercera partida miren quién va a jugar del otro lado les voy a poner la partida que va a haber en estos momentos la patita contra el maestro Harry Peña partida de compromiso esta también está buena pero le vamos a poner un poquito de aquí y un poquito de allá está haciendo sus tiros de calentamiento el maestro Raimundo Muñoz acostumbrado acostumbrado a estas partidas partidas muy peleadas que que le gusta jugar a la patita la verdad está muy interesante y bueno aquí aquí vamos a pasar a la de la patita en cuanto empiece esta siguen a 25 déjenme ver a cuántas van a cuántas patita a cuántas van pregúntale camerino no peña y bueno Harry Peña va a jugar contra el maestro la patita de bueno también como de a mil dólares y vamos a vamos a la partida en la que estamos no no podemos no podemos abandonarla porque es una falta de respeto pero vamos a estar pasando las dos simultáneas podría ponerle las dos las dos partidas al mismo momento pero hay que darle hay que darle la prioridad en la que estamos y vamos a ver bueno voy a voy a ver si la configuro para llevarle las dos partidas amigos y empieza la tercera partida tercera partida aquí entre Mauricio Aguilar voy a a configurar la 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 cámara para ver si les puedo llevar las dos partidas las dos las tengo aquí a la vista y vamos a ver la magia de la de las computadoras ahora ya las computadoras ahora puede hacer uno de todo amigos de todo déjenme ver si me puedo traer la otra imagen captura de video vamos a ver si me puedo traer la la otra vamos a ver si me traigo la otra cámara para llevarles dos partidas simultáneas con la que estamos y nos vamos a la otra cámara que tenemos instalado bueno amigos la partida en estos momentos va dos a cero rápidamente mauricio mauricio aguilar mauricio aguilar ya en estos momentos lleva dos carambulas amigos y yo ya con los ojos de chinito que no se me quieren más bien más bien ya se me están cerrando amigos ya se me están cerrando los ojos pero vamos a aguantar un poquito más vamos a ver esta cámara que me quiero traer la de la patita pero como la tengo ocupada no me la va a dar bueno no 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 me la va a dar a menos de que desactive la que estamos usando nos dejen ver se la desactivó y vamos a llevarle la otra partida seguimos a Raimundo Muñoz dos a cero dos a cero el marcador de Raimundo Muñoz y rápidamente nos vamos a la otra así se las voy a estar pasando dos arriba arriba la patita y aquí estamos dos a dos este es el tercero y el definitivo de todos modos si se llega a terminar la partida con gusto con gusto amigos se las voy a llevar les vamos a poner la partida de la patita mientras tanto seguimos aquí con el maestro Aguilar en esta en esta partida de infarto con el maestro Gracias. 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 la patita está jugando está jugando si no me equivoco de 500 dólares buena partida de raimundo y esto sigue 5 a 2 pero ahora ahora la ventaja es para corona mauricio no la tiene fácil amigo miren que excelente jugada excelente jugada de maurice aguilar y este momento le clava 2 5 a 4 5 a 4 y la patita en tiro 5 a 3 la otra mesa 5 a 3 y raimundo le meten un tremendo doblete al maestro jerry peña que se los pongo ahí en la esquina vean lo vean lo jorge peña no retorció la cabeza de ese tremendo carambola de la eso 5 a 2 también sigue en serio mauricio tiene una jugada pasa pero por nada por nada y hace una buena carambola se pone 5 a 5 5 a 5 ya esta partida amigos 5 a 5 nos recordamos que esta partida es a 25 carambolas el que gane esta partida se va a llevar los mil dólares más todo lo que esté en lo que esté por fuera actualizamos el marcador 5 a 5 5 a 5 mil dólares en juego más lo que esté por fuera que buen golpe que brazo si ustedes observan la corona la verdad tiene unos brazotes parece el popeye aquí de de los ángeles california estaba yo platicando con él y dice que él es lucha bueno fue el luchador fue el luchador en nuestra corona y dice que pasó mucho le faltaste al respeto y al pasar la del pata ahorita pasamos la de la pata no se desesperen ahorita vamos 5 a 4 pero es que como comentó como comenzamos esta partida amigo pues no se me hace no se me hace justo que la quitemos van a 25 esta esta partida no se desesperen ahorita ahorita de repente les voy a estar dando un paneo de este y luego nos vamos al otro rápidamente lo que se acomoda para su carambola vemos al maestro raimundo muñoz tirando una cara mola que va a llegar va a llegar va a llegar se le alcanza a quedar en el camino al maestro raimundo muñoz estuvo a 5 a 4 5 a 4 y acá 5 a 5 tremendo golpe de jarri peña dos vueltas le meto un carambolón a la patita sacándole ya la medida esta cara bola que va a tirar que va a tirar se va una jugada demasiado fina demasiado fina parecía que venía buena y no señores se queda atorado 7 a 5 arriba ahora difícil difícil partida y al fondo harry harry va harry ya va ganando a la patita ya llevaba 4 y le acaba de meter llevaba 5 le mete 274 arriba harry peña harry peña 5 el tiro de raimundo muñoz sacando medidas y nos vemos rápidamente aquí el tiro de maurice aguilar lleva 7 a 5 arriba corona le quita el choque increíble está vean como alzó los pies el maestro Mauricio pero eso no le falta eso no fue todo amigos eso no fue todo se quedó corto y miren Raimundo haciendo su carambola número 5 al maestro harry y esa partida está buenísima amigos ahora el mundo ya lleva unas lleva 7 a 5 ahí le queda la jugada cómoda para tres bandas fácil para el maestro Raimundo vamos a ver si esa carambola la hace va a ser buena 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 otra para el maestro Raimundo muñoz y nos vamos a esta que se tarda un poquito corona y aprovechemos para pasarles otra otra carambola de la patita la falla corona ahora le toca a Mauricio Aguilar que casi casi no se tarda nada Mauricio Aguilar y le queda la jugada cómoda déjenme ver cómo está casi la mera esquina a ver si no se va a ver si no se va tiene por dónde irse le quita el choque le quita el choque y alcanza a salir 7 a 7 amigos ya se empató la partida y aquí aquí Raimundo muñoz sigue en serie y también empata empata la partida 7 a 7 también Raimundo Muñoz 7 a 7 Raimundo Muñoz esa jugada venía buena para el maestro Mauricio le choque y miren a la patita allá y termina la del desempate y la falla nuestro Raimundo pero ya empata la partida 7 a 7 y qué casualidad miren esta partida también 7 a 7 la verdad que está muy buena la partida está bien bien pareja 7 a 7 que le queda aquí al señor Aguilar a ver qué le queda aquí al señor Aguilar pido una tabla o puede ser cambio de efecto pido una tabla de tres bandas y desgraciadamente lo que pasa cuando uno tira una tabla a veces pequeño rol y deja y deja carambola esta se ve bastante sencilla de cuatro bandas y con preparación trabajando muy bien señor Corona también así es ya salió de cuatro bandas y preparación quedó un tiro de tres barandas o la puede tirar también de una, dos, tres, cuatro bandas o cinco por la blanca perfecto tiro de cinco bandas perfecto tiro de cinco bandas y... vamos pasando lo de la... del señor Raimundo Muñoz el maestro una partida también difícil ahí van los dos juntos nueve a siete nueve a nueve ah, qué buen tiro parecía ese era el problema el choque como tuvo el señor la falla otra vez lo mismo el choque y parece que deja carambola jaloncito de la roja cuatro bandas curiosamente las dos partidas van igual nueve a siete sí pero fíjate ya yo creo que el Raimundo ya empató con lo que lleva saqueado y aquí el señor Aguilar ah... y... ya no no pero hizo una más se va a nueve a ocho y señor Raimundo todavía sigue tirando otra buena carambola otra buena carambola muy buena carambola muy buena carambola ¿sí? 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 9, Iván 9 a 7 Raimundo hizo 5, Carambola 9 a 12 parece un poquito larga la tabla y ahora le toca jugar el señor Corona que ya la está viendo parece que el público está tomando mucha agua que habla mucho que bien que le pegó muy bien le pegó buen tiro y no quedó nada fácil puede ser banda bola de la roja banda corta puede tirar por la blanca de banda corta larga, larga suavecita que bárbaro hizo lo más difícil que se fuera por la esquina sin tocar ninguna bola aparece parece que el problema de la extensión tenemos que tenerla cerca nunca nunca sabemos no entiende español 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 la extensión la extensión está andaba así no mala la extensión parece de todas maneras la carambola no estaba fácil parece que el señor Raimundo Muñoz va adelante bien gracias Tanto nos transmitiendo los dos partidos Me gusta decir una palabra Señor Salinas Tengo mucho sueño Pero no nos vamos a dormir Porque nos gusta ver la final Y el Señor Salinas vive como Cerca de una hora de aquí manejando En la otra partida Ya va Carly con una serie De una hora llevaba 14 a 9 Pero creo que Carly ya se la sacó Carly ya le está sacando La venta también La bola Y esto dice En la otra partida Creo que ya se la sacó Carly ya le está sacando Carly ya le está sacando Creo que ya le dio la vuelta En la otra partida Otra buena carambola Aquí ya se la sacó Y parece que no la piensa dos veces, nomás la ve y la tira. ¡Qué bárbaro! ¡Otra buena canabuna! Ya va en serie, mira, lleva nueve, vamos a ver cuánto se va a apuntar Jara Samura. ¡Oh! ¡Sí, quita Dios! Jara y Peña, vamos a ver cuánto se va a apuntar, también es otra maquinita. ¡Vamos a ver cuánto se va a apuntar, Jara Samura! ¡Otra buena canabuna! ¡Y sigue, sigue! ¡Otra! 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 ¡Oiga, no! ¡Viene con todo! ¿Se viene con todo, señor Peña? Y mira cuánto lo piensa, menos de diez segundos. ¿Cuánto se va a apuntar? Sí, son de un poco, pero no es muy rápido. ¡Ah! A ver cuánto se va a apuntar. ¡Nueve! 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 ¡Trece carambulas! ¡No! ¡Trece! ¡Nueve y trece, veintidós! ¡Si! ¡Trece carame. ¡Tres, veintidós! ¡Hostie, veintidós! ¡Tres, veintidós! ¡Tres di fauna! ¡Chao, пуza! ¡No es de nuevo caño! Es que séキos! ¡F loading la succulada para que veintidós arregla! Que increíble cómo se puso el marcador de Raimundo Muñoz. Y el señor Harry Peña le hizo una atacada de 13 carambolas y de 9 se fue a 22 cuando iba 9 a 14. Muy bien. Qué buenas partidas. Yo creo que aquí nos quedamos hasta las 5 o 6 de la mañana viendo. Gracias. 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 Ahí estaba. Ahí estaba. Ahí estaba la carambola. Sí, era una carambola que no me aguanta y corre con su arte carri porque la patita le acaba de hacer una serie de 4 carambolas, 18 a 25, vamos a 40, una partida de la patita y la seccone de la parte de la seccone de la edificio por una de la seccone de la acción de laえて de la seccone de la seccone de la recorna que no arrivo en mi casa ya hasta la seccone de la seccone de la Fair feelings, una de la seccone de la seccone de la fecma de la seccone de la fecma, una de la seccone de la mecánica. y acá sigue el marcador 10 a 10 no está anotando bien acá vemos por las series de 4, 5, 3 y 2 y acá vemos de a 1 y se toma más tiempo el corona es un jugador que tira más despacito le saca la raíz cuadrada a cada jugador ya lo lleva en serio ahorita, ya corona, creo que le lleva 3 pero vamos a cambiar esta porque esta está bien rápida esta parte, verá, 25 a 18 y esa ya habían empezado ya habían empezado que jugador va a tirar la raíz cuadrada va a tirar una jugada en línea pero la falla bueno, bueno, intentó la raíz cuadrada y nos vamos a tirar, nos queda tirar una, pero nos va a tirar el maestro corona el corona le hace una serie de... un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos... ah, todavía la bola no pararon un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos... cinco segundos... a ver esta, espérate que paren la bola vamos a contar vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar que paren la bola comenzó un segundo dos segundos tres segundos cuatro segundos cinco segundos cinco segundos cinco segundos tiró por tiro por tiro y y y y y y Gracias. 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 Y lo que quedó, y lo que quedó, ah, se quedó arriba la bola, es lo único malo, únicamente ¿sabes qué? Está perfecto para tirar una, con efecto contrario ahí de la roja, mira, lo ves, no, pero te imaginas, con efecto contrario aquí, de la roja, porque así arriba de la bola está, está muy difícil el golpe, está muy difícil el golpe, yo lo tiraría de acá. ¿Y aquí cómo vamos? ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, pues ese ya está muy marcado el tiro. ¿Y aquí cómo está el tiro? Después lo vamos a buscar ese tiro. Mira, qué bonito tiro. Qué precioso tiro. Qué precioso tiro. Ahí viene la patita, mira, qué lindo tiro. Bien, ¿dónde estamos viendo? Ahí viene el concierto de carambula. La verdad. Bueno, carambola, ya no va a estar diez carambolas. Sí, yo creo que va bien como va. Bueno, aquí vamos, parece a doce, vamos a ver cuántas. Oye, mira todas las carambolas que van allá. Y esto, acá trece, ¿a cuánto? Treinta y dos, a veinte, a veinte, a veinte, a veinte, a veinte. Ah, qué linda carambola que hizo el Rey Mundo, la buena velocidad. Y mira que le quedó tan precioso. Mira, ya está conectando el Rey Mundo. Por eso, mira cómo le quedó. Y también es suavecito. Especialista en estos juegos de uno. Mira, de cuatro, de cuatro barras. De cuatro barras. Esa preparada. Muy bien. Las dos, una, 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 una. Eso es lo bonito que tiene este juego, ¿verdad? Cuando ves jugar el jugador con esa suavidad y preparando. Muy buena, muy buena carambola. Mira, qué carambola. Muy buena carambola. Ay, como tú dices, se empieza a preparar. Mira dónde manda la roja, la esquina. Otra buena carambola, sí. Está buena. Mira la corona, muy bien. Yo no la conocía muy bien, pero... Mira qué bonita carambola. Mira esa carambola de la patinita. Mira, patito llevaba 32 a 20 y esto, ¿cómo se pone? Mira, 32 a 25. Se puso el marcador. Se está escuchando bien, perdón. Hablamos despacio porque está la tensión bien dura. 32 a 22 a 25. 25 la patita. Muy bien. Y aquí le está dando, le está dando dodo corona al maestro Mauricio Aguilar. Mira qué bonita jugada de la patita. Qué bonita. Pues yo lo único que te puedo decir de esto, lo único que te puedo decir, Carlitos, es que ya sean los caballos, en lo que sean, las carreras, en esto. Caballo que alcanza, ganar quiere. Y ahí va, ahí va bien rápido también la patita. Ya lleva serie corona otra vez. Aquí Raimundo pensando en la otra, ya va en serie también la que usted, como eso Raimundo, mira ya se, iban 32 a 20 y ahora mira ya, creo que lleva 2 a 100 la patita. La está pensando muy, muy bien por todos lados. Por una buena carambola. La está pensando muy, muy bien por todos lados. La está pensando muy, muy bien por todos lados. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No, ya no sé. ¿Cuál es la pregunta? 2, espérate, 1, espérate que paren la bola. Ya lleva, ya lleva 6, pero coro. Ah, pues yo estoy contando. Mira, ya pararon la bola. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Qué bárbaro, acá también, oye, ya va un tiro de tres, y sigue, y sigue la mata dando. Esta la está pensando un poquito. Bueno, ya va a acabar esta partida, ahorita le llevamos lista. Bueno, y esta aquí no tiene de la roja con contraefecto, no la sabe, ¿verdad? Esa, mira. Mira, de la roja con contraefecto. ¡Oh! Ya va a cuatro carambolas. Aquí el corona va por la buena, vamos a ver la buena y ya nos vamos a ver la partida de la pata. Ah, bueno. Ya vamos a la partida de la pata. Ah, se va, se va, se va, se va. Ah, el maestro le gana a Corona, el maestro le gana a uno, que es el maestro. El maestro Corona ganó la partida, muy buena. Muy buena, uno a uno y el señor Corona ganó el último partido. Ahora estamos viendo aquí que ya se está aproximando, 37... 25 a 12 el marcador final en esta mesa. Sí. Ya nos vamos directamente... 37 a 27, y sigue. Ya nos vamos directamente a la partida. Nos vamos directamente a la partida de la pata. ¡Mira, mira esa carambola! ¡Mira esa carambola! ¡Qué buena carambola! ¡Mira, mira! ¡Eh, estoy mirando acá el dinero! ¡Mira, mira qué buena jugada en línea! Le va a meter la otra, la patita. ¡Viene buena, viene buena! ¡Quebrándose, quebrándose! ¡Le va a faltar poquito! ¡Uf! Un poquito le falle a esa carambola. El marcador 37... ¡Ya lo que dijo! No, 27, 28... ¡Pero mira lo que dijo! ¡No, mamá! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Dónde está las clases! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿Qué ha faltado, Requi? ¿Ya ha estado en los fondales? ¡No, mamá! Perfecto el tiro A ver aquí Ya va por dos A una se parece que se va No, no, eso es bueno A la nombre Bueno, caramola La patita ya viene de regreso 38, 28 Pero la patita nunca se da por vencir Silencio Vamos a ver la remontada Lleva una la patita y te va la segunda Que está una jugada Lleva dos o tres Ya perdí la cuenta 38, 28 más esta Así la otra partida le ganó Corona las contras A Mauricio Avilar Perdió Mauricio Avilar Mil dólares de la apuesta más todo lo que estaba por fuera Fue Una gran cantidad de dinero Miren se va a quedar Corto, corto la patita Y hace una exclamación Como diciendo Como si la tiré bien Se me alcanza a ir Y cuantas hace la patita Hace dos caramolas Se pone a 30 Esto se pone 30 A 38 Pero ese error ya se lo castiga El maestro Harry Peña 39 caramolas Va por la última caramola El maestro colombiano Harry Samura Harry Peña Perdón Yo con el Samura Caramola para partida Parece fácil Parece fácil Para el colombiano Vamos a ver Parece fácil Y creo que se acaba Se acaba la partida Le gana El maestro Harry Peña 40-30 La partida Al maestro Raimundo Muñoz